Los que me conocen y los que les conté todo esto saben de mi amistad con él saben que él me llamaba para hablar siempre y me cuenta esto porque sabe que yo lo voy a divulgar en el mundo para el que no, para el que no quiere para el que no cree muestro esto muestro esto para que ustedes lo difundan al mundo porque yo ahora me voy a trabajar a Dubái soy el soy el embajador del deporte en Dubái pero no olvido de mis amigos no no el pecado más grande que puede que puede cometer un ser humano es olvidarse de aquella gente que lo ayudó en la mala y yo ese pecado no lo voy a cometer ese pecado no está en mi léxico en mi mente en mi corazón es olvidarme es olvidarme de Fidel Castro y de Cuba cuando necesiten a Diego Armando Maradona Diego estará con ellos si tengo que ser el vocero de decir que que Fidel me 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 manda me manda esta carta lo digo a los cuatro vientos Fidel está está muy bien y me mandó esta carta yo lo conté en Desurda le dije ¿por qué la CNN lo están matando todos los días Diego? y me dijo Diego un día la van a la van a acertar un día todos nos morimos todos nos morimos dijo y me causó muchas gracias